...información en vivo o desde el Cusco. Sí, no son muy buenas noticias las que tenemos desde la Ciudad Imperial, donde desde muy tempranas horas de la mañana, compatriotas nuestros que tenían previsto llegar a Machu Picchu Pueblo para visitar nuestra maravilla mundial, no lo van a poder hacer. Y ellos se encuentran realizando colas en la estación de San Pedro, en el Centro Histórico, para pedir la devolución de sus pasajes. Hemos conversado con algunos de ellos y mostraron su incomodidad y molestia respecto a esta realidad el día de hoy. Escuchemos. Buenos días. ¿De dónde viene? Yo de la heredita ciudad de Tacna. ¿De Tacna? Sí. ¿Tenía previsto llegar a Machu Picchu? Claro, o sea, yo tengo la entrada para la visita a Machu Picchu el día, para mañana 12, pero siempre hemos llegado antes para así podernos hacer un recorrido turístico para nuestra ciudad y luego, ¿no? Siempre dos días antes de llegar a Machu Picchu. Sí teníamos que partir el día de ayer, pero cuando llegamos acá nos vimos con la noticia que había un comunicado que estaba suspendido por esto del paro que hizo por la comunidad de Machu Picchu. Y lo que hemos hecho conmigo, hemos hecho la reprogramación para hoy día. Y anoche, a promediar a las 10 y media más o menos, me llegué a mi correo, mi correo electrónico personal, un comunicado, indicando que la suspensión del servicio de la niña férrea. ¿Cuántas personas son? En este caso somos dos, mi hijo Cristian y el que en diablo es Alberto Palazzi. ¿Incomodo por esta situación? Claro, incomoda, nosotros venimos con eso a fin de conocer la Machu Picchu, pero incomoda, ¿no? Y afecta, presupuestalmente también afecta porque no ya viene. Jack, te escuchamos. Manuel, sí, acotar que el pasado 30 de noviembre se instaló esta primera mesa técnica para evaluar la problemática ferroviaria de Machu Picchu, no hubo resultados el 30 de noviembre, se suspendió la misma para el día de ayer 10 de diciembre y esta mesa técnica se instaló aquí en la ciudad de Imperial. Eso molestó a la población de Machu Picchu, se desarrolló la mesa técnica, tampoco tuvo resultados y las conclusiones son, Manuel, que el gobernador regional y algunas autoridades del Cusco han pedido a la empresa Perú Rail e Inca Rail que en cinco días traigan soluciones concretas respecto al tema de tarifas, principalmente las frecuencias que piden, se incrementen los pobladores de Machu Picchu. Allí en Machu Picchu se ha iniciado este paro indefinido y lógicamente está la suspensión de trenes, Manuel. ¡Gracias!